Algunos de los cambios que se aproximan es un nuevo modo de juego el cual se llama solo Tower, este modo es bastante diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados, es como si fuera un competitivo 1 vs 1, pero a medida que nosotros vayamos aumentando nuestro rango en dicho modo, pues el oponente también será lo mismo. Así que por acá estamos en bronce 1 contra otro bronce 1 y de esta manera va a aumentar lo competitivo y hay que reconocer que esto es bastante agradable y creo que muchas personas les va a llamar la atención esto y van a estar jugando más este tipo de modo y si le fascina a toda la comunidad, obviamente Garena va a implementar esto como modo clasificatoria extra. Así que de esta manera se mejora el emparejamiento y vamos a mejorar pues obviamente en el juego, saldrá una especie de tabla de competencia con los demás oponentes y van a decir cuánto es el rango máximo dependiendo la cantidad de kill que nosotros logremos, es como una especie de torneo, la verdad es muy beneficioso este tipo de modo de juego ya que vamos a poder mejorar, es como un entrenamiento muy agradable ya que vamos a competir contra otras personas del mismo rango y que tengan la misma jugabilidad, no como en otras partidas que le rankean a uno. Otro de los cambios que va a llegar al juego es una remasterización en este tipo de efectos gráficos ya que han mejorado un poco la saturación de los colores, por acá estamos en lo que es Pochino y se ve algo bastante agradable este tipo de coloramiento que le está dando, es un poco de color vivo, recuerden que bueno Free Fire tampoco es que tenga los mejores gráficos, pero se agrada que las sombras se han saturado un poco más para que sea más visible para nosotros, así que hay que reconocer esto. Garena cambia la forma en la que nosotros tiramos los objetos ya que normalmente cuando un compañero nos pedía botiquines pues nosotros arrojábamos los 4 o los 5 que llevábamos ya que por el afán de tirar este tipo de cosas pues no nos daba la opción de eliminar uno por uno, así que de ahora en adelante va a haber una opción más fácil al arrastrar, vamos a poder quitar de un solo botiquín, así que esto beneficia mucho, también pasa con mucho el loot que llevamos en la mochila, podemos dividir la cantidad instantáneamente ya que sale un baldecito. Llega un nuevo ajuste bastante agradable, en el momento en que nosotros logramos el Buya vamos a poder irnos a otra partida instantáneamente sin necesidad de irnos al lobby, así que esto es bastante agradable ya que muchas veces ganamos varios Buyas y pues nos devuelven al lobby, toca esperar más tiempo para que empareje y todo esto, así que de ahora en adelante Buya coronado pues vamos a otra partida instantáneamente, nos saltamos el regreso al lobby principal. Garina incrementa la velocidad de los personajes en su movimiento al correr, así que cuando lo dejamos corriendo, de ahora en adelante va a tener un poco de incremento en su velocidad y también lo que sería en el agua y en la tierra va a ser la misma velocidad. Anteriormente nosotros ingresábamos al agua y éramos un poco más lentos, así que de ahora en adelante vamos a tener la misma agilidad tanto en el agua como en la tierra, de esta manera se genera un poco más de igualdad ya que en algunas ocasiones estábamos en el agua y nuestro oponente estaba en tierra y nos disparaba más fácil y no lograbamos defendernos. Llega un nuevo ajuste en Mars Electric, decidieron reestructurar lo que sería esta parte de bermuda, así que han cambiado bastantes aspectos, ya no está la llanta de este apartado, ya no podemos digamos saltar y campear en esa parte de arriba ya que algunas personas se quedaban en dichas posiciones. En este costado vemos que este tipo de torre está un poco más corrida hacia adelante, también este tipo de estructuras las han corrido un poco más hacia el costado de la tienda. Y fuera de esto los containers también los han cambiado, un poco de su ubicación los han corrido, ya que este estaba en la parte de atrás. Vamos a tener un cambio en lo que serían los objetos que regalan en la tienda, así que esto sirve bastante. Por acá tenemos un super botiquín, tenemos la mini UCI, por acá una pistola de láser curativa, las demás que también son curativas, entre otros objetos. Así que han decidido variar este tipo de elementos que se encuentran en las tiendas y esto sirve mucho en el momento en que nosotros revivimos, pues caemos aquí en las tiendas y nos dan este tipo de loot completamente regalado. Se va a implementar lo que sería un generador de paredes glut, así que recuerden que para poder tener más paredes rápidamente necesitamos hacer daño o hacer kill. Así que esto va a cambiar bastante las dinámicas de las partidas. ¡Gracias! ¡Gracias!